La luz, la fuerza y la misericordia esté con ustedes, queridos hijos, queridos hermanos. Miren, esto es un acueducto antiguo, antiguo. Todo, todo es empiedrado. ¿Por qué? Porque esto es de una ciudad perdida, antigua, antigua. Si quiera le pongo unos 15.000 años de antigüedad que se perdió esta ciudad, en donde seres habitaron en conjunto, todo así. Es un antiguo acueducto, acueducto. La mayoría de las vertientes, que no sean ríos, que ustedes vean que es pura piedra, que el camino todo es piedra, piedra, piedra. Son acueductos antiguos de civilizaciones antiguas, de civilizaciones antiguas. Esta es una civilización la cual vivió en comunidad con seres, con seres, con extraterrestres, como ustedes lo conocen hoy en día. Con extraterrestres, de otros mundos, para que entiendan todo esto. Así se la reconoce. Es como, ¿cómo les explico? Es como cemento de miles de años que aún conserva su forma. Después yo les voy a mostrar de dónde sale el agua. Es como, es como... Aún. Aún.